Hola amigos, bienvenidos al canal de Ludwin y Mariana Les doy gracias, ya llegáramos al mil de seguidores Que sigamos apoyando para llegar al millón de seguidores Porque son mis sueños, les doy muchas gracias Acá tenemos un invitado, se llama, no le hemos puesto nombre Está de visita y él es igualito a mi bebé Copito Y allá está mi Copito, durmiendo Gracias, los amo